Ayer TV Nota sacó a la luz la cuantiosa suma que Luis Roberto Alves, Zague, presuntamente le daría a Paola Rojas como pensión ahora que su divorcio ya se hizo efectivo. Ahora un portal es el que ventiló cada uno de los puntos del divorcio de la periodista y el exfutbolista. De acuerdo con el ENN, la inminente separación de Rojas y Riezague se dio tras la filtración de un vídeo íntimo de la hora comentarista de deportes. De acuerdo al portal de YouTube, entre los puntos del divorcio se encuentran una tarjeta de crédito ilimitada, escuela, seguro y gastos médicos, además de una jugosa pensión de 148.000 pesos al mes. Primera condición es que ha sido procedente la solicitud de divorcio incausado promovida en la vía oral familiar por Rojas y Nojosa Paola y Luis Roberto Alves dos Santos. Segunda condición, se declara disuelto el vínculo matrimonial de los divorciantes, celebrado el 21 de marzo del año 2009, bajo el régimen de separación de bienes. Tercera condición, ambos divorciantes quedan en aptitud de contraer nuevas nupcias. Cuarta condición, ambos progenitores continuarán ejerciendo la patria potestad sobre sus hijos quedando bajo la guarda y custodia definitiva de su progenitora, Paola Rojas. Quinta condición, Zague podrá visitar a sus hijos en las convivencias regulares como en las extraordinarias que corresponden a los periodos vacacionales y días festivos. Sexta condición, queda obligado el señor Luis Roberto Alves dos Santos a pagar la cantidad mensual de 148.219 pesos. Séptima condición, queda obligado el divorciante a mantener vigente la póliza de seguro de gastos médicos mayores y menores de sus hijos. Octava condición, el divorciante se obliga a cubrir el pago de los pasivos de la tarjeta a nombre de Paola Rojas con monto ilimitado de crédito, que se encuentra en posesión de la divorciante, por concepto de dentista, pediatra o emergencia de salud. Novena condición, el domicilio conyugal y menaje de casa quedan a favor de la divorciante Paola Rojas y sus hijos. TV Notas también señaló que, Zague, no solo la pasa mal en la televisión con las burlas acerca de su video sexual, sino que además, está deprimido por esta situación, él anda todo cabizbajo, ha estado mucho tiempo solo y hasta cierto punto deprimido y triste, se siente culpable y sabe que los ojos de la prensa están sobre él. Sin duda, una situación complicada que lamentablemente es la consecuencia de haber tomado malas decisiones por lo que ahora que el divorcio es efectivo el público les desea lo mejor tanto a Paola Rojas como a Zague, NL. ¡Suscríbete al canal!